pues aquí vamos llegando al parque de los prismas basálticos aquí tenemos una mirada esto es lo primero que estamos viendo vemos una cascada, vemos una ex hacienda se ve un poco interesante ahí pequeño lago y acá pues ya empezamos a notar esas piedras en forma de prisma bueno vamos a tratar de bajar pero voy a ir a buscar por donde bajamos pues ya estamos a punto de bajar a conocer este lugar de los prismas basálticos aquí está el puente colgante está un poquito alto la verdad se me da un poquito de acrofobia ahí tenemos todos los prismas y la caída de agua aquí un selfie pues ya ya podemos ver la cascada de los prismas está bonito el lugar aquí ya vamos entrando aquí ya podemos ver los prismas de cerca con estos descurrimientos de agua huele a pescado vamos a dar una vuelta para que conozcan ustedes a través del video y aquí tenemos los dichosos prismas basálticos ahí está el puente donde pasamos hace ratito formaciones naturales de cientos de años con basura actual pues bueno vamos a seguir conociendo este bonito lugar pues aquí estamos entrando a la hacienda santa maría regla y aquí vemos que está y aquí vemos que está y he encontrado para cuando el marido me despierta es 6 de la mañana porque tiene amor dice que ahí me va a poner y me va a apresar y aquí está la horca ojalá no la quiera usar ahorita pues vemos como está aquí la iglesia la capilla aquí te puedes venir a hospedar también si gustas aquí te puedes quedar vamos a entrar a la capilla no hay bancas ahí tenemos el púlpito de madera el altar una imagen de Jesús en la cruz está interesante la capilla muy bonita ahí tenemos el coro ahí arriba vamos a seguir conociendo la hacienda estamos viendo la capilla por fuera aquí hay un túnel aquí podemos ver el túnel ah está rico está fresco aquí ahí vemos a mi esposa dice que se está refrescando sus axilas está muy fresco aquí está bonito este túnel oh y aquí salimos a otra construcción de la hacienda oh está padrísimo ahí está la cascada ahí está aquel lado están los prismas basálticos nada más que esto esta hacienda está muy aparte de donde están los prismas te tienes que salir de los prismas para venir aquí a ver vamos a ver acá de este lado está un lago hay un pozo de los deseos vamos a echar nuestra moneda para que ella desea que que su esposo no la despierte a las 6 de la mañana con hambre pero es que me da hambre temprano oh está seco el pozo bien posando ahí para la foto seguimos caminando aquí en la ex hacienda de San Miguel regla vamos a explorar miren ahí vemos algo así como unas chimeneas se ven muy padres acá hay una escalera escalinata vamos a usar esas escaleras que vemos ahí en ese pequeño túnel a ver vamos a pasar por aquí son bastante grandes las escaleras no pasadizos no pasadizos ahí están las albercas miren este corredor muy bonito ahí al fondo podemos ver como una palapa como si fuera un kiosco ahí atrás está una de las cascadas de los prismas basálticos las cascadas que ya veíamos y objetos de la minería antigua miren aquí que bonito los escurrimientos de agua aquí está padrísimo aquí está muy bonita esta placita incluso hay algunos lugares como si fueran algunos puestos de venta ahí hay algo así como una estufa estas caídas de agua acá hay otro puesto de venta las escalinatas este pórtico esta salida se ve muy bonita las dos ventanas allá atrás miren las estufas que les decía miren lo podemos ver con sus arcos aquí las hornillas ahora vamos a ver aquí aquí se escucha agua vamos a ver aquí que hay oh miren está muy alto una fuente unos barriles ahí hay otras estufas vamos a ver aquí aquí hay una estufa incluso hasta tiene sus casos miren que imagen tan bonita tenemos aquí amigos la cascada el lago las ruinas vamos a rodear el lago hay unos columpios hay un puente para que pases ahí en medio del lago vamos al hotel aquí vemos unas cimentaciones y ya al fondo vemos como escurre el agua hacia la la presa oh miren acá hay una ventana donde podemos ver la cascada oh se ve padrísimo allá abajo está el río está la cascada bueno vamos a girar y vean que paisaje tan hermoso tenemos aquí amigos te quedas aquí te quedas una noche hay comida de todo del restaurante allá afuera puedes comprar unas quesadillas ya sabes que así es México ahí dice que derecho está la cascada de la rosa prismas basálticos y hornos españoles y aquí en nuestra mano izquierda usted tiene los túneles y el puente del beso no pues tengo que ir ahí imagínense vengo con mi esposa nuestra primer semana de casados pues yo creo que tenemos que pasar al puente del beso vamos a ver esta carreta de madera miren que bonita carreta está muy bien conservado este lugar es como otros lados que encuentras así las las hexaciendas pero están muy destruidas vemos los túneles me parece que ahí es donde veníamos y nunca vi ah pues ese era el puente del beso yo creo venimos vamos a dar nuestro beso bueno amigo los dejo voy a darme un beso después de darnos nuestro rico beso en el puente nunca me lo di en el puente ay pues ya para no regresarnos miren que bonito aquí derecho ya vamos a salir a los prismas basálticos y aquí pues vamos llegando a la cascada de la rosa me parece que así se llama esta aquí vemos incluso un pedacito de un prisma basáltico me llama mucho la atención los prismas basálticos porque tienen líneas así como los árboles como si se hubieran ido formando año con año como les repito como si fueran árboles ya podemos ver las paredes impresionantes de los prismas ahí al fondo la cascada es como si la misma naturaleza hubiera formado una una muralla una fortaleza increíble aquí con estos prismas basálticos bueno y en épocas actuales es así como se castiga a los hombres cuando te despiertan seis de la mañana con mucha hambre así que próximos hombres que quisieran casarse por favor no despiertan a sus esposos porque si no esto les pasará bueno y aquí vemos a Joe Black recién casado i Gracias.